Ponga la radio, padre, que empieza Canal del Misterio. Me encanta ese programa. El miércoles 16 a las 7 de la tarde arranca la sexta temporada. Con Nuria Mejías. Pues no hay que perdérselo. Me encantaría que me entrevistara. Pero has de comportarte. Yo soy una niña buena y muy educada. Yo soy una niña buena y muy educada.